de la tarde, 13 minutos, seguimos en nuestro recorrido con las noticias del país. Cayeron en Antioquia las Cardona, 19 mujeres que tenían bajo su mando a más de 50 hombres y que según la policía son responsables de más de 20 crímenes selectivos. Según las autoridades trabajaban bajo la supervisión del Clan del Golfo. Andrés Noreño, ¿quiénes eran estas mujeres? Más detalles. Mónica, televidentes, muy buenas tardes, pues además de esos 20 homicidios, estas, o a estas mujeres también se les culpa de otros delitos como por ejemplo el microtráfico y la extorsión en todo el suroeste de Antioquia, además tenían injerencia en Río Negro, el principal municipio de la subregión de Oriente de este departamento. Tenían a su cargo más de 50 hombres y pues además al parecer según las autoridades estaban bajo la influencia del Clan del Golfo allí en esta región del departamento. Por sorpresa, mientras descansaban en sus casas, fueron capturadas las Cardona, 19 mujeres señaladas de toda clase de delitos. Una de ellas, alias la Chiqui, es indicada por las autoridades de ser la cabecilla y tener bajo su mando a 52 hombres, quienes también fueron aprehendidos. Alias la Chiqui, pues es la encargada del tráfico, es la encargada de hacer los contactos con el grupo delincuencial, los pelipintados, de conseguir la droga y básicamente es la cabecilla y es la encargada de la financia. Según la policía, bajo la instrucción de estas mujeres, la banda delincuencial ejecutó 21 homicidios en el último año. Se le señala además de haber realizado una masacre en junio de 2015 en Santa Bárbara, suroeste de Antioquia. Escondían, camuflaban, trataban de esconder, de escaparse, digamos a todas las acciones policiales, porque la mayoría de policías son hombres y entonces difícilmente las podíamos requisar. Los 71 capturados tenían relación directa con el Clan del Golfo y su renta ilegal podía ascender a los 2.500 millones de pesos anuales, por concepto del microtráfico. Operaban en La Pintada, Santa Bárbara, Río Negro y Medellín. Es una operación muy importante y que hace que estas estructuras en estos cuatro municipios hayan sufrido un golpe, tal vez el más, el más importante de este año. Uno de los capturados, reconocido con el alias de Pitbull, es requerido con circular azul de Interpol en 180 países. Adicionalmente, la estructura que estas mujeres dirigían también es señalada como culpables de un atentado perpetrado a un concejal del municipio de La Pintada y por el cual esta persona quedó con movilidad reducida. Es la información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.